Hoy he tenido que bañar a mi hurón y la verdad que se ha asustado bastante Os voy a explicar cómo lo he hecho porque ha sido bastante entretenido Primero he llenado un poquito la bañera, tres deditos nada más Y primero le he tirado un poquito de agüita para que entrase en contacto con el agua Y venía la parte que yo más temía, que era la de ponerle el champú Pero la verdad que yo creo que hasta le ha gustado porque es que ni se movía Una vez he puesto todo el champú, era importante no darle muy fuerte con el agua, con el chorro del agua Así que se lo he puesto muy flojito y he tenido mucho cuidado con sus orejitas Y sin duda el momento más complicado ha sido secarle, no se dejaba, se secaba con mi camiseta